Gracias por suscribirte. Pierre Casiragui y sus queridas Beatriz, Andrea, Alexandra. Reunión familiar en el Gran Premio. Los hijos y nietos de los monegascos participaron este fin de semana en el 80º Gran Premio de Mónaco. Charlotte Casiragui estuvo allí, junto con sus hermanos Andrea y Pierre, sus esposas Beatriz y Tatiana. El 80º Gran Premio de Mónaco reunió a la familia Principesca en el circuito. El domingo 28 de mayo, el príncipe Alberto y su séquito participaron de lleno en la carrera de Fórmula 1, mientras el soberano estaba ocupado estrechando manos y posando con su esposa, la princesa Charlene. El ambiente era menos formal con sus sobrinos. La princesa Carolina de Mónaco brilló por su ausencia, pero estuvo hábilmente representada por sus cuatro hijos, Pierre Casiragui y su esposa Beatriz Borromeo, tan elegantes como siempre en Dior. Andrea Casiragui y su esposa Tatiana Santo Domingo, con un vestido de Johanna Ortiz, que acudieron con sus hijos Sasha, India y Max O'Neillian. Charlotte Casiragui acudió con su marido Dimitri Razam y su hijo mayor Rafael Elmaleh. Su hijo menor Baltazar se quedó en casa. La princesa Alexandra de Janofa fue vista con su compañero de muchos años Ben Salvestre Stroudman. Fue el mismo escenario para la princesa Estefanía, que el domingo estuvo representada por sus tres hijos en el circuito, su hijo Louis Ducruet y su esposa Marie, que hicieron su primera salida desde el nacimiento de su hija Victoire. Camille Gottlieb asistió al evento con sus amigos de la marca de joyería App Mónaco, mientras que Pauline Ducruet presenció la carrera con unos amigos desde un balcón, lejos de los fotógrafos. Mientras entregaba su premio al ganador absoluto, Max Verstappen, el príncipe Alberto disfrutó de una vuelta al circuito con su hijo, el príncipe Jack. Su gemela, la princesa Gabriela, se quedó atrás. El domingo por la noche, sin embargo, el príncipe Alberto y su esposa, la princesa Charlene, encabezaron la cena de gala para celebrar el 80 aniversario del Gran Premio de Mónaco. La hija mayor del príncipe, Jasmine, estuvo presente para la ocasión.